También venimos apostando en lo que hay en becas, casas de estudiantes, pasajes, becas en fotocopias. Si Dios quiere, se está proyectando abrir más casas de estudiantes en otras localidades porque es una demanda de cualquier familia que se va a estudiar, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Mendoza, donde existen otras carreras que la familia, lamentablemente, el costo de la actividad y el costo diario de la mantención para cualquier hijo es elevado. Entonces el gobierno está pensando no tan solo en alquilar una vivienda como la que tenemos en el capital, sino trabajar con representantes que tenemos en Buenos Aires, como sea un Senado o un Diputado, para que a través del trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, que es otra de las herramientas básicas y fundamentales que creemos es básico para el desarrollo de cualquier comunidad. Así que obviamente que vamos a seguir apostando a todo lo que es capacitación y futuro para nuestros jóvenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.